¡Adiós! ¡El Bintle! Mi hermano, llegaste a tu casa, los asobrosos, donde tu flor va para estar y más la realidad. Claro. Háblame de ti. Primeramente, un placer estar aquí en tu programa. Tuví una vez me llamaste para que vinieras a dar una explicación sobre el video. Claro, porque Génesis, uy, yo te llamé Génesis. Yo me la no sé quién es Génesis. Quiero hasta conocerla porque me han dicho que me estás comiendo. No, no, es varón. No es hembra. Génesis, pues mira ahí. Es varón. Pues, abajo tú. Es varón, es varón. Entonces, ¿qué es lo que monta? Tranquilo, háblame de ese video. Si pueden tener las imágenes por ahí. El video que todo el mundo está hablando de él. Había muchas personas mirando el video. Yo quiero que tú me hables de eso. Por el COVID-19, la gente ha criticado, mucha gente positiva, mucha gente negativa. ¿Qué tú tienes que decirle al público? En cuanto a toda esa persona. Hey, mire, pero ¿dónde es eso? ¿Eso es aquí? Eso hay, mire, en el callejón de Glotín. ¿Dónde es eso? En el callejón de Glotín, le dicen, en la 4 con Emilio Prudón. ¿Qué significa la JJ que lo veo en la macarilla? Eso es la compañía Jonathan, que es mi nombre verdadero. Y Jorge, que es el pana mío, grillo mío. Así que estamos metiendo mal. Ok, en ese video, hay como un millón de personas detrás de cámara. ¿Qué tú tienes que decirle a la gente que te ha criticado porque no hay mascarilla detrás de cámara? ¿Tú llamaste a toda esa gente? No, oye, oye, que el mejor que he abregado en esta vuelta soy yo. ¿Por qué? Porque toda esa gente que tuve ahí, yo di macarilla, yo di más de 100 macarillas y suerte y todo, ¿verdad? Ahí donde están. Aparte de eso, faltaron y compré de la macarilla desechable que venden. Lo que pasa es que la gente, queriendo salir en el video, se la quitaban o queriendo que la gente lo conozca. Ya eso yo no lo puedo controlar. Pero tú cumpliste. Pero yo cumplí. Yo hasta tenía para el chamaquito con manita limpia y todas las cosas. Él tenía el protocolo. Y detrás de cámara se ven gente con la macarilla y se ven gente con macarilla desechable pero que ellos quieren salir en el video. Son cosas que ya cuando yo estoy grabando no puedo controlarlas. ¿Tú me entiendes? Oye, el equipo de trabajo está enfocado ahí. Enseña la macarilla. Mira qué bonita macarilla. A ver si no seamos una. Grillo Music. No, yo tengo la macarilla y lo poloche a todo el mundo. Pero ahí, Grillo Music. Lo vamos a notar. Bien hecha. Bien hecha. Que no es algo, tú sabes. Ok. Por ahí no pasa nada. Son genes y con calidad. Pero tú esperabas a todas esas personas que trabajan. No, por eso mismo es que no entiendo. Oye, que los que ellos vinieron, Tibigón, Zaracaquico, son panitas míos. Zaracaquico es del bobo. Es del bobo. Los bobos son mías. Zaracaquico. El señor, el hombre tiene contacto. Oye, ya. Esto estaba sonando desde que estaban pintando. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? Que esto no es el video del blinde porque yo en este mismo mes ya yo he rodado tres videos. En la misma zona porque esa es la zona mía, tú me entiendes. El video de grado, otro video comercial. Y estamos metiendo manos. Hablé con ellos. Sí, voy a bajar para allá, para el video, para apoyarte. Normal. Aquí nadie hizo y qué negocio. Que era para darle propaganda a nadie. Esto fue todo como no es a mí, tú me entiendes. Pero a eso de hacer tan grande fue algo incontrolable porque, mira, bajó el gatillero 23 que está pegadísimo en Santiago en todos los lados de la gente de Tribu Music. Bajó SAURD. Bajaron pilas de productores, pilas de gente a llegar a mí ahí. Ellos ni sabían quién era el video. ¿Y quién es que está grabando el video? Tú, Jorge, pero yo te conozco. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando tú viste a toda esa persona y no te percataste, no pensaste, oye, esto puede traerme un problema, toda esta gente con el COVID-19. Pero tú explica que tú tenías tu protocolo hecho. Claro, claro. Incluso, incluso mi equipo de trabajo y en la zona que yo estaba ya operado, por ahí mismo, uno estaba, era cerrado. Yo no estaba compartiendo con ninguna de esas personas. Ahora que me vengo a dar cuenta que, en verdad, se dio de una manera que uno no esperaba. Ahora, para que no haya confusión, para que no haya confusión, atención, el video que estaban ahorita mencionando no es el video mío. Si tú ves los fondos del video, no hay ninguna casa pintada ni nada bonito. Donde están todos esos colores, ahí es el video mío. ¿Tú me entiendes? Ok. Y si tú ves, mira, ahí yo estoy grabando parte de mi video. Ah, ese es el video tú. Tú no ves gente involucrada. Cuando están toda la gente brincando, tú ves gente con macarilla y gente sin macarilla. No, gente quiere su vistilla también, porque imagínate, eso es lo que dicen, si no entienden. Es que los barrios son incontrolables. Tienen que quitarse de su baña para que lo vean, ¿verdad? Ellos utilizaron eso. Claro. Pero el Bintle cumplió con el protocolo. Y dando macarilla y dando manita limpia. Claro. Porque el Plintle tiene como un flow neoyorquino. Háblame de eso. Tú raíces, Bintle. Háblame de eso. No, no. Yo soy de aquí, de San Francisco, de la Bienvenida, la calle 4, 6 Misiones. Esa gente son mía. Lo que pasa es que yo duré un tiempo viviendo en Estados Unidos. Allá estaba bregando con la música full. Hacían los fiestas y todo. Pero allá hay diferentes tipos de plataformas. Ya tú haces tu ambiente tú y tu música tú. Aquí es... Te pegaste aquí y aquí puedes hacer el país entero. ¿Tú me entiendes? Claro, claro. Entonces, vinimos para acá a trabajar y a meter mano. ¿Tú me entiendes? Grillo Music va a ayudar a los talentos que están... Claro. Ten cuenta que hay unos talentos que son medio malos. No, pero entonces nosotros estamos haciendo nuestro estudio de grabación, nuestro estudio de video. Y cualquier nuevo talento que pueda entrar a la vuelta se mete. Claro, me invita a un video porque yo hago de todo. Atrás de ti hay un video. Ya. Tú bailas. Tú bailas. Oye, muchachos. Y me quito mi mascarilla también porque tienen que verme. Qué papas tarima que está ahí. Señores, Bintle, ¿cuántos temas tienes tú grabados? ¿Cuántos? Profesionalmente tengo como unos 7 o 8 temas que esos son de calidad que están ready para la calle. En las redes no tengo ningún tema. Eso le vamos a hacer algo clásico. Se subió ahora más con una foto, pero ahora va a salir con video. ¿Tú me entiendes? Eso va a ser un tema que va a ser viral antes de salir. Ya tuviste la toma atrás de cámara, que eso no es algo que uno no lo anuncia como que es un party ni algo así. Eso fue que la gente llegó cuando vien esos colores, vien la calidad. El mismo ejemplo. Ojalá que aquí no tiene ni uno ni dos meses pegado. Ese video salió hoy, ya mañana se pegó, pasado ya se... Ya. Por ahí sigue. O sea, necesita de uno a dos días para hacerse viral. Y eso está ahí plantado para el día que salga. Sale este sábado el video. Atención. Este sábado sale el video. Atención, Génesis. Claro, sale el video. Como este programa ayuda a los franco marcorizanos. Me dicen que le falta, van a hacer más cosas en ese callejón. Claro, y yo hay varias tomas porque el ritmo de esa canción, una sorpresa, no voy a decir los nombres de los que van a colaborar. Hay un ritmo y está bien ahí. Ahí mismo. Eso ya está puesto porque es que ya esa plataforma está dibujada. Y eso se dibujó. Está trabajando bien, neto. Está trabajando bien, neto. Está trabajando bien, neto. No, hombre, Génesis, atención. Ese video, tema. Ese video no tiene... Pero el video tiene... Es limpio el video. El video es limpio. Yo hablo ahí de los niños que salen... Tú sabes, yo estoy... No tiene mala palabra. No tiene mala palabra. Y aparte de eso, no estoy promocionando lo que es que discoteca, que bebida, que vamos a ponernos locos. ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice el tema, Vindri? Es que yo le digo... Yo le digo... El coro, el coro. El coro. Vamos a hacer algo clásico. Vamos a hacer memoria. Vamos a recordar los viejos tiempos. Un pari de marquesina. Dale volumen a la bocina. Se reviente el estereo. Coge a tu jeba por la cintura. Disfruta el momento. Que la vida es solo una, compadre. Y cuando se va, no existe el lamento. Vamos a hacer algo clásico, 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 clásico. Eh, eh, eh. Está bien, está bien el hombre. Está bien. ¡Un aplauso! ¡Bien! Eh, un tipo bien. Génesis pensaba que era un loco viejo. Sí, atención, Génesis. ¿Cuándo le sale el video? El sábado sale el video. El lunes aquí, el video. El lunes aquí. No, está bien, estamos para ustedes. No, tiene que decirlo ahí. Claro, el lunes. Tienes que venir a traerlo. Claro que sí. El lunes está comprometido aquí. El vintle. Y Haraka Kiko fue un invitado, ¿verdad? Un invitado. Sí, no, ellos vinieron en verdad a apoyarme a salir en el video igual como lo puedo hacer yo. Porque uno se conoce. Porque musicalmente y también ya uno... Después pasa a los personales. La gente... Se te ofrecen para lo que sea. La gente te hacía más coro a ti que Haraka Kiko. No, en verdad estaban ahí. Saludos a Tibigón. Estaban ahí para mí. Saben que estaban en su zona. Uno en su zona es un rey. No, claro. Pero que eso es bueno porque yo voy para un par de días para allá, para la zona de, a grabar con ellas, a hacer pilas de cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos me van a aceptar de la misma manera. ¿Tú me entiendes? Claro, claro. El COVID-19, un mensaje a esos muchachos que andan en la calle, que tú tienes que decir. Bueno, el mensaje es que la gente, lo primero que se quede en casa, en que tenga la libertad de salir y que se pongan sus mascarillas. Yo voy a hacer, no sé, hay gente que no le gusta usar, así que para no promocionar nada, ni esto, igual como la de los políticos. Ah, no, que eso tiene... Pero esas son las que vienen. Esas son las que vienen de estos colores y voy a estar regalando... Ahí el flaco quiere una. 500 y 600 mascarillas por el barrio. Ahí el flaco quiere una. No voy a poderle dar a todo el mundo, pero... Claro, pero... Por lo menos, de mil gente, salvo 500, ¿tú me entiendes? Y vamos a hacer... Claro, la intención, la intención fue eso. Había mucha gente equivocada, dije, no, que toda esa gente que invitaron, no se invitó a nadie, ¿verdad? No, ahora más se invitó el equipo de trabajo de video, la bailarina, que hubo un grupo también de coreografía, que es de los exterminators de aquí mismo, de Vittiballi. ¿Usted es dinero, eh? Son duros, eh. Contraté como 15 o 16 modelos de Santiago, de otros sitios. Entonces eso fue algo programado. No, fue un dineral en pintura también, eso no fue promocionado por nadie. Pues ciento y pico en pintura, porque pinté yo el alicuardo en mi casa y fue como 5 mil pesos. Ahí hay como 10 casas aquí en ese pintado. 10 casas con dibujos y diferentes colores, pre y brillo de todo. ¿Y quién pintó eso? Me parece... Esa pintura, ¿eh? Esa pintura. Esa es más fuerte, Icono Men. Icono Men, mío personal, Icono, ¿eh? Claro. Un artista, ¿eh? Es todo. Fue criticado por la mural, pero eso está ready. Eso es que siempre le gusta ese sonido. Un saludo a Icono, que es nosotros personales. Y van a saber mucho de Icono, porque está trabajando con nosotros, con Grillo Music, ya eso es lo que viene. Claro, sé que me hace mi diseño, mi nila de ropa, eso es lo que viene. ¿Cómo? Claro, estamos haciendo un estudio de video y un estudio de grabación. Antes de irte, llévate los whatsapps de nosotros. Claro, no, no, no. Ustedes... Claro, claro, claro. Oye, el movimiento que la gente esperaba de aquí ya salió ahora. Porque mucha gente critican a tal persona. Va a haber un antes y un después del Binkley. El antes siempre aparece. El antes siempre va a aparecer. El blinter mal, el blinter de hoy siempre va a aparecer por ahí, cualquier videíto. Pero después hay que ver la pampara. Eso fue después del video. ¿Usted acuerda del Binkley? Eso fue que el video estico mató. Ah, pero mira aquí donde estaba allá, pues yo lo he visto. Todo eso va a su lado. Tenemos la fama. Ya, eso. Que algunos artistas se pegan y se olvidan de San Francisco. O sea, de sus artistas. En una pegada tuya, ¿seguirás tú apoyando el talento nativo de aquí? Es buena pregunta. Porque oye, ¿qué es lo que está pasando? Yo estoy luchando también por mis sueños. O si no, no estuviera haciendo música. Y ayudar a otros. ¿Tú me entiendes? Sí. Nadie tiene demás con nadie. El talento, cualquiera tiene talento. Tú mudas una canción y la pegas. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Darle el mejor consejo. Ayudarlo, si puedo ayudarlo. Pero yo no puedo dedicar mi tiempo. A cualquier talento que yo vea. Porque no tengo tiempo ni para mí. En mí es que están dedicando tiempo ahora mismo. Y cuando me pegue, va a ser peor. ¿Tú me entiendes? Cuando ya la cosa esté... Que uno no pueda tener un lado, va a ser peor. Entonces, cualquier talento nuevo no va a sentir ningún rechazo. Porque ahí donde yo estaba, en ese video. Había un pila de artistas famosos. Y fueron pila de nuevo talento. ¿Y qué yo hacía? Yo lo jalaba y lo metía para el camerino. Mira qué, una foto. Grabado con él. Pan, pídele el número. Lo que tú quieras. ¿Tú me entiendes? Porque en verdad... Para darle la oportunidad. Para darle la oportunidad. Y siempre que yo estoy haciendo un video, lo que sea. Invito a quien sea. ¿Tú me entiendes? A cualquier artista. A ver. Para que se vea como que cuando tú saques lo tuyo. También sepa que tú saliste en otro lado. De artista. ¿Tú ves? Sí. Pero... Estaba metiendo mano. Estaba metiendo mano. Señores, un placer para nosotros. Ya aclarando todo. Atención, Tennessee. Que se fuiste a correr. Se fuiste a correr. El Vintle está aquí. Aclaró todo. Señor, un artista. Franco Macorizano. El Vintle, señores. Un placer para mí, hermano mío. Ya tú sabes. Gracias por tenerme en tu programa. El lunes te traigo el video. El lunes video con la mañana. Y vienen pilas de videos. En este mes van a salir a nivel de tres o cuatro videos. Otro video comercial. Llama el fin de semana. Por la sombrita, compadre. Y un freestyle ahí para mantener el movimiento a ti. Tengo que salir, dile, Jorge. Sí, tengo que salir. No, ya ustedes. Entonces, el lunes, aparte del video, ¿qué más tiene que traer? La Macarilla. La Macarilla y Poloche. La Macarilla y Poloche. Un ejemplo. Tú mismo te encargas de darle, entonces. Claro, claro. Porque dices. Un ejemplo. El Vintle, señores. Aclarando aquí lo sucedido con el video. Eso parece Brasil. Ahí, ¿eh? Señores, un aplauso para que... ¡Bien! ¿Eh? En otro lado. Señores, por la gente. Mucha gente. Y la dicen, ¿dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Por la gente. Vintle, muchas gracias, hermano mío. Pero vení, el llamado. Y una vez, el tipo dijo que sí. Y un saludo a Ale Bonilla y a esa gente. Y la mole que es mío. La mole. Mío, mío, mío también. Pero es mío. Señores. Vamos a un video musical y luego retornamos con lo más triste que tiene este programa. La despedida, ¿eh? Adelante. No, no. Gracias por ver el video.